Cuando dejé tus solares, tierra bendita de España, dije mirando a tu cielo, ¿cuándo te volveré a ver? Hoy que los años pasando, no he vuelto a verte en mi patria, con un nudo en la garganta me conformo en recordar, al capitán de mi barco sin poderme resistir, apoyándome en el marco, de su cámara a pedir. Cuénteme usted algo de España, por favor yo se lo ruego, mire que mi voz se empaña, como si pisara fuego. Cuénteme usted algo de España, donde el sol brilla con oro, donde cada mujer brava tiene su gran tesoro. Cuénteme usted de su luna, y de aquel mar que la baña, hábleme usted de mi cona, cuénteme usted algo de España. Cuénteme usted de su luna, y de aquel mar que la baña, cuénteme usted de su luna, y de aquel mar que la baña, cuénteme usted algo de España, donde el sol brilla con oro, donde cada mujer brava tiene su gran tesoro. Cuénteme usted de su luna, y de aquel mar que la baña, cuénteme usted de su luna, y de aquel mar que la baña, ¡Olé! Pobrecitos los borrachos que están en el Campo Santo, pobrecitos los borrachos que están en el Campo Santo, que Dios los tenga en la gloria por haber bebido tanto, que Dios los tenga en la gloria por haber bebido tanto. A mí me gusta el pin, 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 que la bota es final para pan pan, con el pin, 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 con el pan, para pan pan, el que no beba vino será un animal, será un animal. Cuando yo me muera, vengo ya dispuesto en mi testamento, que me han de enterrar, que me han de enterrar. En una bodega, al pie de una cuba, con un grano de uvas en el palar, en el palar. Llamásteme borrachuchu, 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 llamásteme borrachuchu, el borracho serán tú. Tan borracho eres tú como yo, yo como tú, y tú como yo. Tan borracho eres tú como yo, y yo como tú, borrachos los dos. El vino que viene Asunción no es blanco ni tinto, ni tiene color. El vino que viene Asunción no es blanco ni tinto ni tiene color Asunción, Asunción, echa media de vino al borrón Asunción, Asunción, echa media de vino al borrón Borracho me acosté anoche, borracho me levanté Sí, me dijo la patrona, opa, ya está borracho otra vez Si soy borracho que sea, a nadie le importa nada Yo me pago lo que bebo, a veces, al terminar la semana Apágalo, Marilu, apágalo, que ya no puedo dormir con tanta luz Los borrachos en el cementerio dicen salón ¡Ale, mañito! ¡Ala! ¡Ale, mañito! ¡Ale, mañito! ¡Ale, ala! Música Quisiera, quisiera, quisiera volverme y herrar Y subir, y subir, y subir por las paredes Y entraré, y entraré, y entraré en tu habitación Volveré, volveré, volveré el dormir que tiene Y si no se le quitan bailando, los dolores a la tabernera Y si no se le quitan bailando, déjala, déjala que se muera Con el aire, y más aire, que viva el barrio de Achure La taberna de Caloca, ay, 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 ay Y son, y son, y son unos paparrones Que cuando van por la calle, van robando corazones Si te quieres casar con la chica de aquí Tienes que ir a buscar capital a Madrid Capital a Madrid, capital a Madrid Si te quieres casar con la chica de aquí No hay quien pueda, no hay quien pueda Con la gente marinera, marinera, pescadora No hay quien pueda, por ahora Ay, lelelele, ay, lelelele Ay, lelelele, ay, lelele, ay, lelelele Capote mío de mis ensueños De fama, gloria y de alegría Tú me enseñaste a ser torero Yo a ti te quiero más que a mi mía A mi memoria viene el recuerdo De aquellas noches malas y frías Entre tus vuelos me cobijaba Con ilusiones de torería Ahora te tengo bordado en oro Con los colores de la patria mi mía Capote, capote mío Capote, mi vida entera eres tú Capote, capote mío Te diste lo que soñaba Amor, el gloria y el dinero Por eso, capote mío Más que quererte yo te venero Capote, capote mío Capote, mi vida entera eres tú Capote, capote mío Me diste lo que soñaba Amor, el gloria y el dinero Por eso, capote mío Más que quererte Yo te venero Las mujeres joventitas se enamoran como tontas Y conforme van creciendo aprenden a hacer sus cosas Hay algunas que a los veinte han aprendido hasta chino Quieren esposo con lana y que tenga buen padrino Cuando piensas en casarse dan ganas de estornudar Y si lo piensas en serio dan ganas de botezar Cuando piensas en el gasto que hay que hacer en la boda Es cuando ya te arrepientes y que se casen ya sola Las mujeres que a los treinta no han conseguido marido Es porque han pasado el tiempo esperando a su elegido Después de los treinta abriles algunas salen ganando Porque han aprendido tanto de pescar un millonario Cuando piensa uno en casarse dan ganas de estornudar Y si lo piensas en serio dan ganas de botezar Cuando piensas en el gasto que hay que hacer en la boda Es cuando ya te arrepientes y que se casen ya sola Y ya sola ¡Sola! Adiós mi vieja linda Ya se va mi vieja de vacaciones Ya se va ya se va ya se va ya se va yo no la acompaño en sus vacaciones Porque solo estoy más a gusto cuando se va cuando vuelva ella de vacaciones Yo me iré yo me iré si me salen bien las combinaciones Y yo solito mucho mejor me divertiré Ay mi vieja linda no pierdas el tren No pierdas el tren No pierdas el tren Vente cuanto antes que se hace tarde No pierdas el tren No pierdas el tren A ver si no vuelves más hija Ahora en estos días estaré solito Ya se va ya se va Voy a hacer la vida de solterito Como ella en sus vacaciones también lo hará Cuando vuelva ella de vacaciones Yo me iré yo me iré Si me salen bien las combinaciones Yo solito mucho mejor me divertiré Ay mi vieja linda no pierdas el tren No pierdas el tren No pierdas el tren Vente cuanto antes que se hace tarde No pierdas el tren 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 Oh Se fue Los besos que tú me diste Fueron pa' mi la locura Que solo pensando en ellos Mi vida es todo dulzura Besos que no olvidaré Porque ellos fueron mi ser Tu besito mordelón Te fue en mi boca Sensación De aventura y de placer Y sabrosura De canción Mordisca Mordisquito juguetón Mordisquito juguetón Que se llevó mi corazón Y a mi vida le robó La tentación de otro querer Dulce boca que al besar Me hace sentir Me hace sentir un gran amor Y tus ojos al mirar Llenan de fuego Mi bebé Cuando estoy lejos de ti Llenas mi alma de inquietos Pues tu beso mordelón Se llevó mi corazón Cuando estoy lejos de ti Llenas mi alma de inquietos Pues tu beso mordelón Se llevó mi corazón Mi corazón ¡Abre! Tú me decías Como en un rezo Yo te querré Cuando las flores De los naranjos Mi descaer Cuando la luna Bañera De la tuya seré Pero mentías Solo era un fuego De tu alma de mujer Coqueta Coqueta Cuando dijiste Te quiero Cuando dijiste Me muero Si no me das Tu querer Mentías Y en el llanto Y en el llanto De tus ojos Cuando calme Mis antojos El corazón Te dejé Mañana Cuando evoques El pasado Querrás estar a mi lado Querrás estar a mi lado Pero entonces te diré Que en los naranjos Hay flores La aldea sigue sin luna Y el amor Pasó y se fue Mañana Cuando evoques Cuando evoques El pasado Querrás estar a mi lado Pero entonces te diré Que en los naranjos Hay flores La aldea sigue sin luna Y el amor Pasó y se fue Se fue La modestilla De San Sebastián Como presume La modestilla De San Sebastián Como presume Sin un real Ay, cómo harán Ay, cómo harán Ay, cómo harán Ay, cómo harán La modestilla Pa' presume Sin un real Al ver lo que allí pasaba Me marché Para mi hermano Pa' comer la sardinita Y un poco Y un poco de bacalao Y un poco de bacalao Ahora que ya estamos solos Ahora que ya estamos solos Vamos a contar mentiras Qué buenas son las mujeres Y qué malas Qué buenas son las mujeres Y qué malas Las sardinas Conoce una chica Allá en la montaña Que tenía vacas Que tenía vacas Como pa' parar un tren Daban mucha leche Las vacas Las vacas Daban mucha leche Pero no daban café Le dije Le dije Que se comprara Una cafetera Esperé Que a mí la leche sola No me sentaba bien Y como ella no quiso Me fui de Santander A mí me gusta la gaita Viva la gaita Viva el gaitero A mí me gusta la gaita Que tenga suele De ser tu pelo A mí me gusta lo blanco Viva lo blanco Muera lo negro Que lo negro es cosa triste Oso y alegre Yo no lo quiero Que lo negro es cosa triste Oso y alegre Yo no lo quiero ¡No, no! ¡Ole los merengues andaluces buenos! La hija de don Juan Alba En el convento de La Paloma La hija de don Juan Alba En el convento de La Paloma Dicen que canta canciones De sus amores de moza Dicen que canta de noche Encerradita en su arcoba Canciones que todo el mundo Repite de boca en boca Ay, niña Isabel Ay, niña Isabel Que tiene los ojos de noche cubana Ay, niña Isabel Ay, niña Isabel Que tiene los labios Colmiar de banana Te mata un querer Te mata un dolor Que va por los mares Vestido de azul Ay, niña Isabel Que se al agua se van tus suspiros Te voy de La Habana Siguiendo a ti Tu padre fue turco y tu madre gitana ¡Olé! Y nunca supiste lo que era el sabor A mí me candela Aunque tengas cana Por ser prima hermana del rey Faraón Te llamas Rodríguez ¿Por qué? Por parte de Párez ¡Olé! Te llamas Fernández ¡Olé! Por parte de Mare Tu nombre es María María del Carmen María del Carmen ¡Sa, sa, sa! Rodríguez Fernández ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé, olé! Con este merengue que armamos aquí Repite campanas en todo Madrid ¡Olé, olé, olé, olé!